Estamos aquí en esta nueva previa, hoy, al fin, de local, nuevamente en torneo internacional. Emelec versus Huracán. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Y qué dicen los argentinos, pibe? Porque hoy día nos lo comimos con papita, ¿no? Como dicen ellos, vamos a ver qué sucede. Pero vamos, Emelec, hoy más que nunca. Hoy se sale de esta mala racha. ¡Vamos! Amigo, buenas noches. ¿Tu nombre? Enrique Díaz. ¿Mi nombre? Samuel Díaz. ¿Es tu hijo, tu hermano? No, mi hijo. Mirá que ya está disfrutando acá. Yo soy azul igual que vos, pero yo no me puedo poner a cara azul porque estamos haciendo así. Conozco que tú parabas, creo que es un grupo aquí de la barra. Ya, no reveles eso porque yo ahorita estoy en otro modo. Vos sabés esa historia. Dime cuánto va a quedar Emelec. Creo que Emelec va a ganar 1 a 0 o 2 a 1. ¿Tú cuánto crees que va a quedar? Ninguno. ¿Gana, pierde o empate? Empate. Y apoyando al equipo en las malas porque aquí es donde se ve la hinchada. Yo creo que estamos los que debemos estar, los que siempre vamos a estar con Emelec en las malas. En las buenas están todos y estos son los que estamos ahora. Les voy a hacer una pregunta y si es cierto, te llevas una de las gorras. Un jugador que haya pasado por Huracán y por Emelec. Te voy a dar tres opciones. Lucas Sosa, Bruno Vides, Cristian Nasuti. Cristian Nasuti. Mira, te di tres opciones. Justo es el que no es. La oportunidad de él. Ya, está bien. ¿En qué año se inauguró el Capwell? Emelec fue el 28 de abril de 1829. Y el Capwell, te doy opciones. 1945, 1948 y 1950. Me voy a calcular. 1948. No, 1945. Pero te la vas a llevar porque sabes al menos el año en el que nació Emelec. Muchas gracias, cántico azul por la gorra. Vamos a ver si me gano un pece parley Emelec. No, y le metiste fuerte, dime la verdad. 20 latas. Niño, si ganamos, yo te vengo a buscar acá la salida. Yo mismo te doy resguardo, ¿te parece? Sí, sí, nos tomamos una bielita. Dale, mi brother. Gracias. Chao, campeón. Y va a ganar Emelec, ¿no? No sé, no sé. Eso, vamos a ver. Vamos a continuar por acá. ¿Quién más se atreve a hablar? Acá está el señor esperando. Caballero, buenas noches. ¿Cuánto cree usted que va a quedar Emelec? 2 a 0. ¿Desde qué edad usted viene acá al campo? Cuatro décadas, 40 años aproximadamente. ¿Usted es socio actualmente? No, en la actualidad ya no, no. ¿Por qué todavía no está dentro del estadio? ¿Está esperando alguna chica? Dígame la verdad, yo no le voy a hacer zapada. Estoy esperando compañía, así es. Bien, muy bien. Nunca solo, como tiene que ser, pero usted es fiel, ¿no? Como el azul, el azul es fiel. Indudablemente así, así es. Usted me acaba de decir que tiene 40 años viniendo al Capuel. ¿Usted recuerda otra época donde Melec haya sentido tanta mala racha y donde vea que los jugadores no empiezan con bola? Aproximadamente, será hace unos 20 años, 25 años aproximadamente. ¿Cómo se vivió esa época? ¿Cómo se salió de ese bache? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Qué hizo la dirigencia? ¿Qué hizo usted como hincha en aquella época? Alentar, motivar, para que el equipo salga de esa mala racha. ¿Y usted qué opina de la gente que no está viniendo acá al estadio? Que se debe motivar, se debe incentivar para que asista y apoye al equipo porque hay que apoyarlo en los buenos momentos como en los malos. ¿Usted sabe en qué año se inauguró el Capuel? Hace 94 años. ¿En qué año se inauguró por primera vez cuando se jugaba a béisbol acá? Sé que son 94 años de... En el año 1945, de hecho, fue cuando se inauguró el Capuel. ¿Y le quiere mandar saludos a alguien? Aprovechámonos acá la cámara. Sí, a toda esa hinchada que venga, que asista, para que apoye de la mejor manera a nuestro equipo. Oiga, ¿y en los 40 años encontró aquí alguna chica? ¿Aquí entre no? Esto aquí no puede salir. Ah, indudablemente, claro. O sea, las azules son los mejores. Naturalmente, sí, así es. Un corazoncito azul. Entonces, que si no vienen por el equipo, que vengan a enamorarse. Indudablemente, sí. Para las chicas de color azul que viven, se incentiven para que vengan, así están aquí, que seguramente van a encontrar de compañía otro corazoncito azul. Usted, como ha venido 40 años acá, se ha hecho acreedor a esta gorra. Es como un agradecimiento de parte de quienes hacemos Cántico Azul, de toda la producción comandada por el señor Morán y Polito allá. Usted se ha hecho acreedor de esta gorra, porque lo veo que usted también usa gorra y le queremos ver puesta. Usted es de esos hinchas que vale sacarse, no digo el sombrero, en este caso es la gorra. La gorra. Vale sacarse la gorra porque usted está ahí al pie del cañón. Emelé viene mal y usted sigue aquí. Y eso es digno de admirar. Me despido y le agradezco al mismo tiempo al grupo de Cántico Azul que venga a apoyar en las buenas y en las malas al equipo de color azul. Sobre todo en las malas. Sobre todo en las malas, indudablemente, así es. Estamos acá con dos hinchas de Huracán. ¿Ustedes viven aquí o han llegado acá al partido? Bueno, yo vivo en Durán, por la zona de Guaya hace un tiempo, gracias a Dios. Y acá mi amigo se vino de Buenos Aires, se vino a alentar Huracán. Cuéntame qué expresiones sabes de acá, del guayaco. Yo también hablo bien, mi chave. ¿Cómo es el ave? ¿Hala, eh? ¿Y usted, mi brother, recién llegó? Mi hermano, no. Llegué el fin de semana, vengo de Buenos Aires. ¿Viniste a Terrestre o aéreo? Aéreo, muy bien. La verdad que la gente aquí en Ecuador nos ha tratado de maravilla. Sí, sí, ni bien se sortió el grupo, ya sabíamos que volvíamos a Ecuador, pues ya vinimos en 2019 y la verdad que rápidamente decidimos volver. Ahora, yo quiero saber qué tan hincha del globo son. Hay dos jugadores que pasaron por el globo y también pasaron por el MLE. ¿Vos te acordás de Lucas Sosa? Yo lo único que sé es que vos te lo estudiaste tú también. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pero, ¿tú recuerdas a Lucas Sosa en Durán? No sé, ya nos crees que hace que... Para ver qué tanto... Buen jugador, buen jugador, lo recuerdo. 2014 a 2018, Lucas Sosa. ¿Qué tal te parecía? Bien, bien, muy jugador. ¿Supiste que de ahí él vino acá a Ecuador a jugar? Sí, sí, sabía, sabía. Tenemos un buen recuerdo nosotros. Otro jugador que también pasó por MLE, que de pronto lo recuerdan, recientemente estuvo en Huracán, Bruno Vides. Pero no, en Huracán mucho no tuvo participación y no... Rápidamente se fue del club. ¿Tú lo escuchaste alguna vez a Bruno Vides? No. ¿Cuál es el máximo anotador de Huracán? El máximo anotador es Ramón Ávila, Guanchope de Ramón Ávila. ¿De la historia? De la historia no, de la Copa. ¿Y de la historia? De la historia de Arminio Mazzantonio. Es el tercer goleador del fútbol argentino. ¿El máximo ídolo de Huracán para ti? Mi viejo que me hizo... Mi máximo ídolo es mi viejo que me hizo hinchado de Huracán. Y en la historia de Huracán el más reconocido es René Orlando Houssaman, que fue jugador de la Selección Argentina, campeón del mundo y... Después de Maradona, en la época, uno de los más cracks. Javier Pastore. Javier Pastore, 2009. Los recientes jugadores, uno de los más, más, más recordados, porque es muy elegante, es un jugador extraordinario. No, estudiaste un poco, estudiaste un montón. No, solo un poco, pero bueno. Qué bueno que lo reconozcan. ¿Cuánto crees que van acá? Yo creo que Huracán, sabiendo que Melec no viene muy bien, puede llegar a ganar y sería muy bueno para nosotros para quedar primero del grupo. Así que creo que uno a cero podemos ganar. ¿Tú estás consciente de que Huracán también viene en mala racha, igual que Melec? Estoy viendo todo tipo de fútbol, estoy viendo todo. Viene un momento difícil en Melec. Huracán venía muy bien. Bueno, estos últimos fechas en el fútbol es así. A veces no se dan los resultados que uno espera. ¿Cuánto crees que quedamos? Y no, es fútbol. Son 90 minutos. Yo creo que puede ganar cualquiera, porque mientras tenga la posibilidad de enfrentarse, puede ganar cualquiera. Nosotros esperemos que gane Huracán, ¿no? Pero es fútbol. Yo como futbolista te lo digo y bueno, esperemos mejor... No, futbolista, vos sos futbolista. Soy futbolista. ¿En qué equipo jugás acá? Estuve jugando para Divino Niño en Hippie Japa. Ah, vos sos bendecido entonces, ¿ah? Todos somos bendecidos, hay que aceptarlo, digo nomás. Pero la verdad que esperemos que gane Huracán, obviamente. Venimos a alentar al globo, esperemos que gane. Pero bueno, después cualquier resultado es aceptable porque es fútbol. Un saludo que le quieras mandar a alguien allá en Argentina, porque vos ya sos de acá, de Guayaquil. Sí, bueno, para Argentina, a toda la gente que nos conoce, a toda la gente en la familia, a toda la gente que nos banca, que a veces estamos viajando y sabe que estamos afuera y nos alienta, nos brinda una ayuda. Y también le quiero mandar un saludo acá a la gente de Guayaquil, de la gente de Ecuador, de Hippie Japa, de Manaví, de todos los lados que a veces nos reciben de una manera espectacular. Nos hacen sentir como en casa, son gente que nos reciben a pesar de ser de otro país, nos reciben de la misma manera que nosotros quisiéramos recibirlo a ellos. No, somos latinoamericanos. ¿Vos a quién le querés mandar saludos? Vos te regresas, ¿no? Sí, yo me regreso mañana para Buenos Aires. Bueno, un saludo a toda la gente de Huracán. ¿A tu esposa, a tu novia? No, 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 a toda la gente de Huracán. A todas las mujeres que tienes allá, porque son una mina hermosa, hermano. Yo me quiero ir allá. No, sí, porque yo amo, yo amo Buenos Aires. Quiero volver, no. Se me pegó solo viendo cebollitas, su campeona. Nos vamos, nos vamos acá con los amigos. Aquí estamos. Vamos a despedir. Esto fue Cántico Azul. Vamos todavía. Y saqué un saludo para todos los brasileros que la tienen bien adentro, porque somos hermanos, pero la Argentina salió campeona. La tienen bien adentro. La gente del mundo, ¿no? Sí, sí, la Argentina. Viva en Argentina, entonces.